Villa del Cerro Villa del Cerro, Frigorífico y Bahía Muelle querido, inmigrantes de ayer y hoy Tus pescadores que salen bien tempranito Curtiendo el alma a coraje, fe y amor Barrio querido, has quedado en mi vida Tendido el cielo de mi humilde corazón Con tus colores, rojo y verde, viejo rampea Que albicelestes son tus dueños y señor Que allá en la curva encontrarse con la barra No vamos a el munichuel, club de pecas y no Después al centro en el ciento veinticinco Y si está lindo, todos al multicolor Y allá en febrero, carnavales serpentinas Bombita de agua, papel picado y color Los cabezudos correteando a los gurises Burgas queridas que curaban el dolor El verde y rojo que es el emblema del barrio Bien de botija, en tu cancha no jugó Y más arriba, el guaraní, el mercado Vieja asistencia, y allí cerca el chigotón Soy de la villa, peración de la carne La canillita del tanque del querosé Los almacenes han quedado en la nostalgia Al quien pudiera aquellos tiempos volver Viejo Apolo, cine serrense, cosmópolis Y un lituano, y Holanda, el Barcelona El Agapito, el Sorosal, Cerro Mar, el Colombes El Ángel Benza, Corino Bar, la grúa, el Ranser El americano, el perfume, el Dundur y el Noa Noa El día jueves en Centroamérica y Grecia Y allí en Turquía el almacén de José Ahí va el pirata, caminando por Egipto Y en la furtiembre, el pico suena otra vez Soy de la villa, soy de la villa del cerro Soy de la villa de allá abajo, su señor De los que luchan día a día por su gente Y en el silencio, la bronca se hace canción Vieja playita, desde Prusia hasta viajaba Y en la terraza, picaditos de ilusión Vientos de enero, con aroma de retama Villa del cerro, es tuyo, es tuyo mi corazón Soy de la villa, soy de la villa del cerro Soy de la villa de allá abajo, su señor Soy de la villa, soy de la villa del cerro Soy de la villa, soy de la villa, señor Soy de la villa, soy de la villa del cerro Aplausos